Lo básico que tiene el béisbol, son nueve jugadores, hay un bateador designado, por ejemplo, si se juegan dos ligas, un ejemplo como la grande liga, en la americana hay bateador designado, en la nacional batea el piche, o sea, pero son nueve jugadores. Entonces, está la tercera base, está el serretor, está el segundo, el primero, el catch, el piche, el center field, el right field y el left field. Y se pueden hacer cambios amenudamente, o sea, en todos los cines, dependiendo de cómo vaya un partido, ya me están teniendo. Bueno, en la grande liga, por lo regular, son 30 jugadores, o sea, entonces son 30 y a veces, en la grande liga a veces te suben más jugadores, o sea, los prospectos te los suben ya, ya al final de cuando se está acabando la temporada. Ese es el béisbol. Y aquí, en Colombia, el béisbol amateur siempre son 25 jugadores por cada equipo, pero son las mismas posiciones, ya me están teniendo, lo mismo. Por allá hace más, porque como allá es un béisbol organizado, es un béisbol que es grande, entonces por eso es que allá siempre aumentan más los jugadores, ya me están teniendo. Y como eso se habla, eso se juega todo el año, se juegan 7, 8 meses, por eso es que, porque vienen las lesiones, a veces vienen las lesiones, a veces los dos reemplazan, por eso es que el número de jugadores es un poquito más extendido, más grande ya. Bueno, mi nombre es Manuel Almeida. Yo fui practicante de béisbol, después estuve por Venezuela, jugué béisbol en Venezuela, de Ligas Menores. Y bueno, el béisbol aquí en Colombia yo lo vengo escuchando desde niño, porque siempre he estado, mi padre, yo siempre pendiente del béisbol también. Yo vi jugar los peloteros profesionales, de los antiguos, como Pestaca Rodríguez, ya de toda esa gente yo la vi jugando en el estadio del 10 de noviembre. Y bueno, aquí el béisbol ha disminuido bastante, bastante, bastante ha disminuido. Y ya los béisbolistas ahora no tienen el mismo amor al deporte como antes. Ahora juegan softball, que el softball está acabando con el béisbol aquí. Ya los pelados ya no quieren practicar el béisbol como es debido, como lo practicaban antes, con amor. Porque ahora se van a jugar softball todo el día, y después van en la tarde a jugar béisbol, ya no tienen el mismo rendimiento. Eso está arraizado hace tantos años, hace muchos años que está arraigado el béisbol aquí en Colombia. Aquí el deporte preferido es el béisbol y el bolseo. Aquí no existía fútbol, no existía softball, no existía nada. Eso viene de tiempo atrás. Aquí vino, entró el béisbol aquí y fue por medio de los cubanos. Por medio de los cubanos que vinieron con una selección aquí, vinieron con una selección, jugaron béisbol, y no precisamente aquí, sino en Barranquilla. Fue la primera parte donde llegaron. Después vinieron aquí, aquí se arraigó el béisbol, cuando jugaban en los campos de la Matuna. En los campos de la Matuna, se jugaba béisbol a campo abierto. De ahí comenzó el laujo. Comencé el laujo y ya había entonces el béisbol profesional, luego cuando pasaron para el estadio 11 de noviembre. Sí jugaban en el estadio de la Cabaña, en manga. El estadio de la Cabaña, en manga. Ahí era donde se jugaba el béisbol. Comenzó jugando ese béisbol y ahí fue donde se salió el béisbol profesional. De ahí fue cuando lo hicieron para acá, para el 11 de noviembre. Ya le hicieron un propio estadio, porque allá era un estadio, pero un estadio como cualquier cancha. Ese estadio lo inauguraron, si no me equivoco, en el año 40 y... En el 45, por ahí. Mi nombre es Arnulfo García Castellón. Lo que sucede es que aquí, aquí en Cartagena, de los años 70, 80, era el mejor béisbol que había en este país. ¿Me entiendes? Pero aquí el béisbol se ha acabado por la falta de patrocinio. Anteriormente se jugaba béisbol porque uno quería el deporte, porque lo deseaba. ¿Me entiendes? Ahora en la actualidad, no. Ahora el béisbolista de ahora, de hoy en día, el béisbolista moderno juega por dinero. El béisbolista anterior jugaba por el deporte, por el amor al deporte ese. ¿Me entiendes? Pero ahora, hoy en día, por ejemplo, año 1985, también después del béisbol amateur, del año 1984 para acá, que hubo béisbol profesional, era béisbol bueno. Ahora, de allá para acá, de aquí no traen peloteros buenos. El mejor de todo esto es que aquí en Colombia, y principalmente aquí en Cartagena, aquí no apoyan el deporte, y el béisbol menos.